Libro de Marcos capítulo 4 gracias Señor por tu misericordia Gracias porque eres bueno Señor Tu favor no persigue y no alcanza Señor en todos los lugares Marcos capítulo 4 verso 35 bendito sea Dios para siempre Y bajo que temo estaremos compartiendo en esa noche Cuando Dios, cuando Dios Cuando Dios descansa, esto es una etapa bendito sea Dios para siempre Que todo cristiano, que todo ministro experimente en la vida Bendito sea Dios para siempre, lo tenemos Marcos capítulo 4 verso 35 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice aquel día cuando llegó que cosa Dice aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Dice la Biblia pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaban o sea se iban hacia atrás Y dice la Biblia en el verso 38 Y él estaba en la popa, que cosa hacía Y él estaba en la popa O sea como yo voy a compartir unos minutos solamente bajo el tema Cuando Dios descansa Y él estaba en la popa descansando, verdad Dice y él estaba en la popa descansando sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos En otras palabras que tú haces descansando En medio de este problema que yo estoy pasando O sea no tiene cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar cállate y enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza Y le digo por qué estás así amedrentado Y dirá este hermano no te amedrentes Y le digo por qué estás así amedrentado Como no tenéis fe Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen Levanta tu mano al cielo Ayuda a morar por un minuto Padre gracias Señor Gracias Espíritu Santo por tu misericordia Dios mío gracias porque tú eres fiel Señor Yo sé Dios mío estoy convencido De que tú vas a hablar a tus hijos Dios Padre tú me pusiste en el corazón esta palabra En estos cortos minutos Yo te pido Dios mío Que tú bendiga la vida de mis hermanos Que tú bendiga la vida de aquellos Que nos ven a través del internet Bendice a mi esposa Que me dijo que no está mirando Señor En esta hora En el nombre poderoso de Jesucristo Te pido que tú una vez más Oh Dios mío me dé de nuevo Para hablar tu palabra Señor Y que podamos entender y comprender Que sucede cuando tú descansas Dios mío En el nombre de Jesús Reconozco frente a mis hermanos Señor Una vez más Que tú eres la vida verdadera Y que yo simplemente soy un pámpano Estoy convencido de que separado de ti Nada puedo hacer Todo lo que puedo decir o hablar Es por tu gracia Es por tu misericordia Y es por tu favor En el nombre de Jesús A todo espíritu del diablo Que se levante en contra De este tiempo de predicación En el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias Señor Por lo que tú vas a hacer en nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Usted puede sentarse Bendito sea Dios para siempre Aleluya En esta noche Bendito sea Dios Dios me ponía en mi corazón Hablarle a ustedes Bajo el tema Cuando Dios descansa ¿Por qué hablar cuando el tema Cuando Dios descansa? Bendito sea Dios para siempre Porque esta es una etapa Que todos los cristianos pasamos Esta es una etapa Que toda persona Que tiene un llamado Toda persona Que ha escuchado un día La voz de Dios Toda persona Que ha escuchado Que Dios le ha profetizado Toda persona Que ha escuchado Que Dios le ha hecho una promesa Bendito sea Dios para siempre Experimentamos Esta etapa En nuestra vida Momento en el que Dios Nos ha prometido Que va a ser cosa grande Momento en el que Dios Nos ha prometido Que Él va a respaldarnos Y nosotros como que Sentimos que Él está descansando Yo no sé si alguien me entiende Hay etapas en nuestra vida Que a veces como que Un familiar se está enferma Y tú estás orándole Para que Dios le haga un milagro Alguien que tú amas mucho Alguien que tú no quieres Que pierde la vida Alguien que tú estás orando Para que Dios lo respalde Alguien que tú estás orando Para que Dios obre Por algo por lo que tú estás orando Y tú sientes como que Dios No aparece Yo no sé si alguien Entiende lo que le quiero decir A su nombre Y la Biblia dice Que Jesús andaba Con los discípulos Y Jesús andaba Con los discípulos Y Él le enseñaba Y Cristo Ellos le decían Rabí Ellos le decían Maestro De manera que Si ellos le decían Maestro Era porque aprendían Con Él Era porque estaban cerca Bendito sea Dios Para siempre de Jesús Mirando como Jesús Hacía los milagros Mirando como Jesús Bendito sea Dios Para siempre Operaba En lo sobrenatural Algo que yo he aprendido Bendito sea Dios Para siempre Y lo he podido observar Es que hoy mucha gente Quiere enseñar Hoy mucha gente Quiere predicar Pero poca gente Quiere sentarse A aprender Y usted nunca Va a poder enseñar Lo que primeramente No se siente aprender Yo no sé Si alguien está aquí En esta hora Por esa razón Me gusta algo Y es que el joven Samuel Tenía un llamado Dios le había hablado Y él dormía En el templo Oraba Y un día Se acostó a dormir Y escuchó Una voz audible Que le dijo Samuel Samuel Y Samuel Ahí se despertó Y Dios Lo estaba llamando ¿Verdad o mentira? Y entonces Bendito sea Dios Para siempre Cuando él se levanta Samuel corre Y donde está Elí Y le dice Habla porque tu siervo oye Y Elí le dice Yo no te he llamado A su nombre Y él se volvió a acostar Cuando está acostado Dios vuelve a llamarlo Otra vez Y le dice Samuel 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 se levantó Y corrió otra vez A los pies de Elí Y Elí le dice Yo no te he llamado Y le dice Pero espérate algo Si te volviere a llamar Cuando él te hable Habla Jehová Porque tu siervo oye Samuel se acostó a dormir Y escuchó Que Dios lo volvió A llamar otra vez Él respondió a Jehová Y Jehová lo respaldó Y la vida le cambió Para siempre Que es lo que te quiero decir Que en estos tiempos Hay muchos Samueles Que quieren salir al ministerio Sin el consejo de Elí Pero hasta que tú No te sientes A escuchar Hablado Sea Dios Hasta que tú No te sientes A escuchar un consejo No vas a llegar A tu destino Yo sé lo que te estoy hablando Yo no te estoy golpeando el aire Hay mucha gente Que creen Que ya lo saben todo Hay mucha gente Que creen Que ya tiene Su mejor mensaje Pero aprende Que Samuel Tuvo que escuchar El consejo De su padre Para poder ser efectivo En el llamado Así que nunca Por esa razón Y esto Hay algo que Me está bajando Algo aquí ahora Yo estaba Antes de venir Para este país Fui a un lugar De Cuba Que se llamaba Guatemala Y yo tengo Y yo tengo Una costumbre Siempre que yo Predicaba Como yo entendí Desde el principio Yo terminaba Mi campaña Y le decía Mira dígame Lo malo que hice Porque yo quiero Aprender Y yo recuerdo Algo Que ese pastor Fue diferente A todo Porque a todo el mundo Yo le decía Mira dime lo malo Que hice Y me decían Mira hiciste esto 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 Y yo le decía Gracias porque Me voy a perfeccionar Pero ese pastor Me hizo algo Que me llamó La atención ¿Por qué? Porque yo le digo Pastor Él estaba muy contento Me felicitó Me dijo varias cosas Y me dice algo Y yo le digo Pastor Dígame Que hice mal Y el pastor Me dijo Aunque yo quisiera Decirte No puedo Y yo le dije ¿Por qué? Y él me dijo Porque cuando Dios Está usando un hombre Ese hombre Se vuelve incorregible Él me dijo Cuando Dios Usa un hombre Ese hombre Se vuelve incorregible Así que ten cuidado Si tú levantas Tu dedo Contra un ungido Ten cuidado Si tú levantas Alabado sea Dios Que cuando Dios Está sobre un hombre Si Dios Está sobre él ¿Quién es usted Para corregirlo? A su nombre Y los discípulos Andaban con Jesús Porque querían aprender Yo recuerdo Que yo en mi país Yo viajaba Con un hombre de Dios Y yo ahí Andaba con él Y yo le servía Porque Dios Lo usaba mucho Él le Entrevitaba A los demonios Le decía Mucho Llamaba a la gente Por nombre Apellido Y le decía Pero ¿Cómo tú lo haces? A su nombre Y ¿Cómo tú lo haces? Y así, así, así Y un día Él me dijo algo Que me llamó la atención Y él me dijo Visto El problema Es que el ministerio Tiene que entender algo Hay una parte Hay una parte que la hace Dios Y otra parte que la haces tú Y él me dijo Cuando tú bajas a la tienda Y tú compras las cosas de comer Te la dan muchas veces cruda Y tú eres el encargado De cocinarla Y él me dijo Dios te da los dones Y tú tienes que encargarte De desarrollarlo Yo no sé Si alguien entiende Lo que te quiero decir No te esperando Que Dios va a levantar Los paralíticos Ponle la mano Y se van a levantar A su nombre Y para no tomarle Mucho tiempo Pues dije Que voy a compartir Unos minutos solamente Ellos andaban con Jesús Y querían ver La mano de Dios Y Jesús le dice Bueno Quieren una nueva dimensión Quieren entrar En un nuevo nivel Tienen que cruzar Al otro lado Y él le dice Wow poderoso Y ellos dicen Las palabras de Dios Número uno Que para entrar En otro lado Dí conmigo Número uno Se despidieron De la multitud O sea que Lo primero que nos enseña Este pasaje Es que nunca Vamos a entrar En un nuevo nivel Si no nos despedimos De aquellas cosas Que nos están impidiendo Entrar en otro nivel Pero yo vengo a hablar A alguien aquí Que se va a desprender Del diablo Se va a desprender De los placeres De este mundo Se va a desprender De la vanidad Porque está dispuesto A cruzar Al otro lado Ellos tuvieron Que desprenderse De la multitud Porque hay cosas Que este mundo Te ofrece Que te desconectan De tu propósito ¿Usted quiere que yo Predique hermano? A su nombre Y se despidieron De la multitud Y se montaron En la barca Ahora toda la gente De la palabra de Dios Que entrar En un nuevo nivel Tuvieron que despedirse De la multitud Si usted no me crea A mí Pregúntale a Abraham Yo le digo Abraham ¿Quiere entrar En un nuevo nivel? Sí Sal de tu tierra Y sal de tu parentela Y Abraham Tuvo que desprenderse De sus seres queridos Y lo lindo De esto Es que cuando Dios Te va a ir a un nuevo nivel Él te desprende No de las cosas Que a ti no te gustan A su nombre A su nombre Él te va a desconectar De las cosas Que te cuestan Dejarlas Yo no sé Si alguien le está hablando A alguien aquí Pero si te está dando El trabajo Desconectarte De esa novela Que tú estás viendo Desconectate de ella Para que pueda ver A Dios sobrar Hay cosas que no A su nombre A su nombre A su nombre Si te está doliendo Arráncala ¿Y usted sabe Por qué yo le predico esto? Porque yo lo he vivido Hace como Cuatro años atrás Yo viví en Cuba Y yo cuando aquello Mi esposa Era mi novia No me quite Que la unción está ahí Y yo estaba en Cuba Yo estaba en Cuba Yo estaba en Cuba Y ahí Escuche esto Mi novia vivía en Cuba Y el papá estaba aquí En los Estados Unidos Y nosotros estábamos noviando Y de momento Le llegaron los papeles Y mi novia tenía que venir A los Estados Unidos Y entonces venía Mi suegra Venía mi novia Venía mi cuñado Venía todo el mundo Menos yo A su nombre Y entonces cuando se regó Eso allá En los amigos En todo el mundo Usted sabe La gente me pasaba Por el lado Y me decía Vito te considero La gente me pasaba Por el lado Y me decía Vito Así me decía No estoy inventando Vito Lo siento Pero Gaviota No va a venir nunca más Ve olvidándote de ella Porque ella no va a venir Y la gente Trataba de desanimarme La gente Trataba de desconectarme Pero el problema Es que tú sabes Que cuando tú tienes Una palabra Todo lo que te suceda Te va a ayudar a bien Porque la palabra De Dios dice Que a los que aman A Dios Todas las cosas La ayudarán a bien Hasta que un día Yo venía de una tienda Acá en mi Donde yo vivo Y veníamos Venía yo Y viene un amigo mío Y el amigo mío Me dice Vito Me choqué con él Gracias, gracias Pastor Gracias Muchísimas gracias Voy a tener ahí Y entonces yo venía Recuérdense Y cuando vengo Un amigo mío Se me encuentra Y me dice Mira Vito ¿Cómo te sientes? Pero ya usted sabe Pensaban que yo estaba llorando Que yo me iba a morir Y me dice ¿Cómo te sientes? Yo le digo ¿Por qué? Y me dice Porque Gaviota se va Y yo le digo Yo me siento bien Al contrario Yo estoy contento Yo estoy alegre Porque ya se va Y él me decía ¿Por qué? Y yo le digo Porque algo yo he aprendido De Dios Que cuando Dios te separa De las cosas que tú tienes Es para poder prepararte Para las que vienen Así que vengo A hablarle a alguien Si te están desconectando De cosas que tú tienes Prepárate Porque Dios te está preparando Para algo mayor que viene No sé si alguien va a recibir Esta palabra Si te están desconectando Del trabajo Si te separaron Si te separaron De un matrimonio Prepárate Porque Dios está preparando Algo a tu favor Yo siento que le estoy hablando A alguien Si te están desconectando Del trabajo Prepárate Porque te van a formar Te van a capacitar Para lo que viene Oh me estoy quedando aquí Me estoy quedando aquí Me estoy quedando aquí Hay gente que lo están Desprendiendo Alabado sea Dios Mujer que me esté escuchando Si te desconectaron De ese novio Que tenía Prepárate Porque Dios está preparando Algo mejor Para ti Ok Y usted sabe Que yo entendí Eso de parte del Señor Y Dios me separó Por mi esposa No por un día Ni por dos Diráte hermano Pero Dios nos preparó Bendito sea Dios Para siempre Yo le dije eso Hermano Yo he emprendido algo Dios tiene que A veces separarte Por las cosas Que tú tienes Por un tiempo Para poder prepararte Y formarte Para las cosas Que vienen Para tu vida Así que hay cosas Que se te están Desconectando De ti Y no el diablo El mismo Dios Que te está Desconectando de ella Porque Él dice Yo tengo que Formarlo Yo tengo que Prepararlo Para poder Depositar mi gloria Sobre de Él A su nombre Bueno para no tomar El más tiempo Los discípulos Se montaron en la barca Y dice la Biblia Que fueron a su destino Fueron en pos De la palabra Que Dios le habló En pos de lo que Dios Le había prometido Pero lo que me llama La atención Es que dice La palabra del Señor Que cuando ellos Se montaron en la barca Dice la Biblia Que se levantó Una tormenta Se levantó Una tempestad Cómo es posible Que Dios le dice Crucen al otro lado Y se levanta Una tormenta Cómo es posible Que vengo a la iglesia Y Dios me profetiza Un matrimonio exitoso Y cuando llego A la casa El marido Me quiere dejar Cómo es posible Que Dios me profetiza Yo no sé Si quien está aquí Que Dios me profetiza Que la nación La correrán Y cuando me paro No es como yo quiero Y los discípulos Pero ven acá ¿Fue Dios El que no habló O no fue Dios? A su nombre Y entonces Pero bueno Yo no entiendo Juan ¿Qué es lo que está pasando? Jesús no dijo Que cruzamos Al otro lado Y se levantó Una tormenta Que dice la palabra De Dios Que casi se hundía La barca Porque las olas Entraban en ella Y entonces Lo que me llama La atención Bendito sea Dios Para siempre Es que Jesucristo Dice la palabra De Dios Que estaba en la barca Pero estaba durmiendo Estaba descansando A su nombre Hay varios puntos aquí Pero los voy a dejar Porque no siento En mi corazón Compartirlo ahora Te voy a compartir Solamente lo que Dios Puso en mi corazón Que te dijera Los discípulos Están en la barca Están tratando De resolver el problema Y dice la Biblia Que entre más ellos Trataban de resolver El problema Más fuerte se ponía La situación Más fuerte se ponía El problema Porque hay mucha gente Tratando de pelear En la carne Problemas que se resuelven Espiritualmente Usted tiene que saber Que entre más Tú trates de pelear Más la situación Se va a empeorar Porque no es con espada Ni es con ejército Es con su santo espíritu Dijo Jehová Y los discípulos Trataban de resolver El problema Y se empeoraba Y así nos pasa A nosotros Cuando tratamos De resolver un problema Con nuestra fuerza Esto no es como Nosotros quiéramos Es como Dios dijo Y Dios tiene Un sistema establecido Para resolver Tu problema Mira cuando yo No era cristiano A mí me gustaba mucho Ver una batalla Y ver una pelea Que se llamaba Se vale todo ¿Usted ha visto eso? Hay una En rines En rines de boxeo Se dice ¿no? Que ahí Pelean luchas profesionales Y a mí me encantaba Yo lo alquilaba En mi país Para verlo ¿Por qué? Porque la pelea Se llama Se vale Se vale Ahí se valía todo De manera que Estamos peleando Y tú me golpeaste Yo voy Cojo una silla Y te doy con la silla Porque se vale Se vale Tú me golpeaste Con la silla Yo vengo Cojo el tambor Y te doy con él Porque se vale Entonces en esta batalla Había un hombre Que a mí me gustaba verlo Porque él nunca había perdido Una batalla Él nunca había perdido Una guerra Se llamaba John Cena Quizá usted seguro Lo ha visto Porque él hace películas Y este hombre Se llamaba John Cena Este hombre peleaba muy bien Él nunca perdía Él nunca fracasaba Él era el campeón Pero un día ¿Sabe qué pasó? Un día estaban peleando Y cuando estaban peleando Todo el mundo Ya todos estaban cansados Todos estaban agotados Todos estaban afligidos Y estaban tirados En el piso Pero como la pelea Se llamaba Se llamaba O sea que están peleando Todo el mundo Todo el mundo Estaba cansado Y como todo el mundo Estaba cansado Y la pelea Se llama Se vale todo Un enanito Salió de la grada Así A su nombre ¿Sabe que los problemas Que te vencen a veces Son enanos? Dígate hermano Dios te está hablando Estaban tirando El piso Todo Y un enanito Así se subió Subió al ring Cogió el trofeo Y ganó Porque se valía Se vale todo El enanito Se fue Y ganó la batalla Ahora lo impresionante Es que como el enanito Era el campeón Porque tenía el trofeo Sin pelear Él tenía que enfrentarse A pelear Pero hubo un día Que tuvieron que pelear Dos contra dos Y él era el enanito Y su amigo Cómplice de batalla Era John Cena El que me gustaba Ver pelear a mí Y eran dos contra dos Pero ahora En esta pelea Habían reglas Y como habían reglas Primeramente tenían que pelear Dos Y habían dos en el ring Y dos afuera Ahora el campeón Vía sido el enanito El primero que tenía Que pelear Era el enanito Y entonces le tocó Pelear al enanito Con uno grande Y fuerte Imagínense ahora Ahora cuál era la regla Que cuando habemos dos adentro Acuérdense que los discípulos Le estaban pasando eso Cuando habían dos adentro Peleando Los que estaban afuera No se pueden meter Díate hermano Dios no se meta Donde tú no le invitas A su nombre Y entonces Entra el enanito A pelear Ahora la regla era Que si yo estoy peleando Para que el otro entre Yo salgo Le doy la mano Le choco la mano Yo salgo Y el que está afuera Entra El enanito Comenzó a pelear Con el grande Ya usted sabe Eso era un jueguito Tiraban al enanito Tiraban ya lleno de sangre Lo tiraban para el piso El enanito no daba más El enanito estaba tirado En el piso Ahora el grande En esta batalla Usan algo Y es que cuando yo estoy Derribando a mi adversario Yo empiezo a hacer gestos Ellos empezaban a hacer señales Como diciendo Ya le gané Ya lo vencí El mayor error del diablo Es celebrar una victoria Que a él no le pertenece Yo no sé si alguien entiende Porque aún de la ceniza Dios te puede levantar Y el enanito Está en el piso Y el gigante Está haciendo señas Y cuando él le dio La espalda El enanito se levantó Y le dio la mano A John Cena John Cena entró Ganó la batalla Y se convirtieron En campeones Que es lo que yo Te quiero decir Que Dios me dijo Vito Hay batallas Que tú la estás perdiendo Porque le estás peleando solo Dame la mano Valiente la oración Y verás como entraré En acción Tú que me estás escuchando Deja de pelear Tu propia batalla Dale la mano a Jesús Y verás lo que él va a hacer Y eso era lo que le pasaba A los discípulos Ellos estaban de pelear Trataban de resolver problemas Y lo que hacía Era que se empeoraba La otra ocasión En la que se levantó Una tormenta Para reducir el mensaje Porque siento de parte De Dios compartir Corto minuto Él hace lo que él quiere Ahora es que dice la Biblia Que los discípulos Están en una barca Se levantó una tormenta Pero Jesús no estaba En la barca Ahí se había un problema grave Porque el problema No es la tormenta El problema es Si Jesús está en la barca El problema no es el cáncer El problema es Si Jesús está en la barca Porque Dios No tiene límite Y lo que me gusta De esta tormenta Es que yo he estudiado Esto un poco Ahora te lo voy a leer Aquí que lo tengo anotado En este lago Usted lo busca en internet Y le va a aparecer Este lago Donde se levantó La tormenta Bendito sea Dios Para siempre Era en el mar de Galilea El mar de Galilea Posee un caldal de agua Poco común Es relativamente poco pequeño Tiene 21 kilómetros de largo Por 11 kilómetros de ancho Y hace 208 metros Bajo el nivel del mar Su profundidad llega A 48 metros De un momento a otro Pueden presentarse Tormentas repentinas Que agitan las aguas Originando ola Hasta 7 metros de altura Entonces los discípulos Están en la barca Y se están levantando Tormentas altas Se dice según los estudiosos Que estas tormentas Llegan a tomar la fuerza Que se comparan Con un huracán De categoría 4 Pero Jesús viene caminando Diciendo a mí no me importa La categoría de la tormenta Yo le voy a caminar Por encima ¿Sabes algo que el diablo Hace en este tiempo? Es ponerle categoría A la enfermedad Es ponerle categoría Al cáncer Pero Dios no le interesa La categoría de tu problema Él tiene el poder Para caminarle por encima Oh Rabazama El diablo hoy en día Hace mucho eso Le pone el número A los problemas Y le pone Quizás tú Tú puedes Si yo tengo una deuda De 4 Que tiene la deuda Que tú puedes tener Seguro Toma la magnitud De un huracán De categoría 4 A que eso no le importa La cifra A que eso no le importa La categoría Él tiene el poder Voy a reducir Porque usted se me está Durmiendo ya Ahora ¿Cuál es el problema? Es que en la primera ocasión Dice la Biblia Que los discípulos Están en la barca Están tratando De resolver problemas Están a punto de morirse Están siéndole fiel a Dios Porque no se han movido Y Jesús estaba en la barca Descansando A su nombre De manera que Pedro se bajó Para abajo Yo no sé usted Pero si yo fuera Pedro Yo hubiera hecho Yo hubiera hecho lo mismo Yo tengo un problema Tú me llamaste Y yo me estoy muriendo Y tú estás descansando Y él fue Le dijo Jesús No tiene cuidado Que perecemos Y Jesús le dice Se levanta Y dice El problema es que Ustedes no saben ¿Qué pasa cuando yo descanso? ¿Cuántos quieren escuchar esto? ¿Cuántos quieren oír esto? Y ellos le dicen Señor Pero ¿Cómo que? ¿Qué pasa cuando tú descansas? No hay problema Es que esta enseñanza Yo no se le he dado todavía Y Jesús le dice Señor explícame Y por esa razón Dios me puso en el corazón Esta palabra Que predicara bajo el tema Cuando Dios descansa Yo le dije Dios mío ¿Pero qué es lo que pasa Cuando tú descansas? Y el Espíritu Santo Me llevó al libro de Génesis En el libro de Génesis En el principio Dios creó Dí conmigo Todas las cosas Dí conmigo Todas las cosas Dios creó Lo que se ve Dios creó Todo lo que existe A Dios no lo impresiona Nada A Dios no lo asombra Nada Porque Él lo creó Todo Ahora Dios me dijo Visto en el principio El Padre Trabajó mucho El Padre creó Muchas cosas A su nombre A su nombre Ahora te voy a soltar Esta palabra En el principio Comenzó a trabajar Dí conmigo Comenzó a trabajar Y comenzó a decir Bueno hoy vamos a hacer El mar Y creó el mar Bendito sea Dios Para siempre Y dijo bueno Los peces que se reproduzcan Y comenzaron a salir Los peces Y dice la Biblia Que el Padre Comenzó a crear Dí conmigo Todas las cosas Todas las cosas Que es lo que te quiero decir Que todo fue creado Por el Padre ¿Verdad? Ahora pero aquí dice La Biblia En Juan capítulo 1 Verso 13 Hablando del que estaba En la barca Dice que todas las cosas Por Él fueron hechas Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho De manera que El que estaba en la barca Era el mismo que estaba En el principio Creando todas las cosas El que estaba en la barca No era cualquiera Era el creador Del cielo y de la tierra Y Dios me dijo Vito en el principio El Padre trabajó mucho En el primer día Fabricó muchas cosas En el segundo día Fabricó muchas cosas En el tercer día El Padre trabajó mucho En el cuarto En el quinto día En el sexto Y el Padre creó todo Nada quedó fuera De la creación del Padre Y le dije Dios mío ¿Qué es lo que me quiere decir? Y ahí fue cuando Escuché la voz de mi amado Que me dijo Vito Cuando el Padre Terminó de hacer el trabajo Al sexto día Dice la palabra Que al séptimo día Al séptimo día Al séptimo día Y que lo que estaba haciendo Jesús en la barca Y Dios me dijo Vito Tienes que decirle a la iglesia Que cuando yo descanso Es porque ya terminé De hacer mi trabajo Dios El Padre no va a sentarse A descansar A menos que haya fabricado Su trabajo Él no es un Dios irresponsable Cuando Él descansa En tu problema Es porque ya Él terminó De hacer su trabajo ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios podía haber creado Escucha esto Escucha esto Dios podía haber creado Adán primero Pero Dios dijo No, yo no voy a crearlo Hasta que no fabrica Su bendición De manera que cuando Dios A mí en mi país Cuando yo entiendo esta cosa A mí no me importa Si me invitan a predicar A mí no me invitan Si dicen que me va a ir mal ¿Por qué? Porque yo sé Que Dios en el principio Terminó de fabricar Todas las puertas Que se me iban a abrir Yo sé que en el principio Dios fabricó Todas mis bendiciones Él fabricó Todos mis milagros Cuando Dios lo creó todo Él estaba pensando en ti